La verdad que me pareció una reunión bastante provechosa. Pudimos intercambiar información y entregar información a los grupos habitacionales presentes para que ellos puedan conocer que nosotros como municipalidad, junto al MIMBO, al Servio, y también al gobierno regional, estamos trabajando para poder presentar una propuesta de lo que va a significar los proyectos habitacionales desde este año al 2028. Esta fue una reunión con la intención de poder contarle a los grupos y compartir con los grupos el contenido del reglamento que ha sido aprobado en enero de este año por parte del Consejo Regional. Por un lado y por otro lado, básicamente de recibir consultas, dudas, preguntas, aclaraciones con todas las agrupaciones que se encuentran inscritas, todas las agrupaciones que se encuentran conformadas en la Comuna de Natales. Nos ha acompañado el consejero regional Patricio Camín y nos ha acompañado también la alcaldesa. Estamos muy contentas con el resultado. Creo que las dirigentes y los dirigentes se han ido mucho más claros y celebraremos además con ellos una verdadera corrida de reuniones agrupación por agrupación con la finalidad de terminar de aclarar dudas y de avanzar en la ejecución de su proyecto habitacional. Hoy día hemos tenido un gran número de dirigentes de grupos de viviendas que están hoy día inscritos y algunos quizá no inscritos, pero la gran mayoría, digamos 90% que están hoy día inscritos están inscritos en el Servio. Y eso, como tal lo dejó claro la directora regional, este reglamento no le perjudica porque este reglamento es de aquí hacia adelante, digamos para los nuevos grupos.